Atención a Abascal, que puede cometer un error gravísimo, dice que Abascal avanza que Vox estudia seriamente pedir la imputación de Sánchez en el caso Begoña Gómez. Vamos a escuchar al señor Abascal y luego le dimos la opinión del señor Pardo. Nosotros pensamos que tanto el presidente del gobierno como el ministro de justicia, el señor Bolaños, como el abogado general del estado, han cometido un hecho directivo con la presentación de esta querella consistente en prevaricación administrativa y en malversación de caudales públicos porque están utilizando la administración para defender a Pedro Sánchez, no al presidente del gobierno. Porque el señor Pedro Sánchez fue citado como esposo y no como presidente del gobierno, únicamente como testigo por un juez. Entonces entendemos que se están utilizando los medios de la administración pública para un objetivo gravísimo. En este caso, como es el de amedrentar a un juez. Están intentando asustar a los jueces. Están demostrando que vamos a pasos acelerados hacia una autocracia y estamos realmente preocupados con lo que está haciendo el gobierno. En todo caso, siendo el presidente del gobierno, siendo el ministro de justicia, ¿no creen que es improbable que se anicie a trámite? ¿Que es muy difícil que ese tipo de crellas postren? Bueno, nosotros tenemos toda la esperanza en que sea admitida trámite por el Tribunal Supremo y no solo eso. Tenemos toda la esperanza en que sean condenados por estos hechos que creemos que son gravísimos. Esta no es una querella política, esta es una querella en defensa de la legalidad porque estamos plenamente convencidos de que están utilizando de una manera totalmente espuria y torticera los recursos de la administración pública para defender a una persona. Y por último este asunto, ¿la querella contra Sánchez pedirán su imputación en el caso Recoña? Bueno, lo estamos embarajando, estamos analizándolo, le queremos preguntar sobre muchas cosas que no ha respondido y es algo que habrá que pensar seriamente porque al presidente del gobierno le hemos preguntado tanto en sede parlamentaria y queríamos haberse lo preguntado también cuando compareció como testigo pero se negó a declarar acogiéndose a su derecho. Si ha llamado a empresas privadas, a empresas cotizadas que dependen de la regulación pública para que recibieran a su mujer. Se ha llamado a los CEOs de esas empresas y el presidente del gobierno se niega a contestar algo que es muy importante. Si el presidente del gobierno no quiere testificar pues tendremos que valorar otro tipo de medidas y es lo que estamos haciendo. No lo descartamos en absoluto. Pues ahí tienen, que no descartan pedir la imputación del presidente del gobierno al señor Pardo. ¿Esto cómo afectaría al caso? Además sabiendo que hay que pedir una dispensa al Congreso de los Diputados, que el Congreso de los Diputados puede decir que no la da y que se acabe el caso, Pedro Sánchez. Y además en este momento de la investigación, que estamos en pañales, como quien dice. El que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo ya te avanzo que nosotros descartamos absolutamente solicitar la imputación de Pedro Sánchez porque no hay ningún indicio, nada, que pueda llevarlo a una imputación de estos delitos. De otros que pudiera haber cometido porque se ha negado a declarar o la querella que se ha interpuesto por prevaricación y malversación por la utilización de la abogacía del Estado, pues bueno, ahí sí. Pero aquí no hay. Aquí no hay todavía ningún indicio insuficiente que pueda acreditar la responsabilidad penal de Pedro Sánchez. Lo cual sería un error tremendo y ya te anticipo que con Justicia y Europa que no cuenten para llevar esta causa al Supremo porque sería politizarla y perder el carácter judicial de la misma. Entonces, si lo que ha querido es salir para hacerse la foto y decir la chorrada que ha dicho de que se lo debe llevar al Supremo cuando él sabe perfectamente que ante un suplicatorio en el Congreso de los Diputados sería votado en contra mayoritariamente por todas las fuerzas que sería vender a las cuatro acusaciones populares que junto con Vox estamos en el procedimiento, que lo hagan, pero van a tener que dar cuentas públicamente de lo que han hecho. Porque desde luego, por mí y por mi movimiento, nosotros lo descartamos absolutamente. ¿Pedro Sánchez desearía que en estos momentos el juez intentara imputarle? Digamos, de hecho, es lo que mucha gente ha dicho, que Pedro Sánchez está deseando ser imputado por el juez precisamente por el plan este que usted está comentando. Explícame, un ciudadano normal con el razonamiento que ha hecho, que acabas de hacer, ¿qué es lo que preferiría? ¿Enfrentarse a un juez de instrucción como el juez peinado o someter la instrucción a un suplicatorio del Congreso de los Diputados, donde a día de hoy Pedro Sánchez tiene mayoría y que además conllevaría más cesiones que tendría que hacer España a los independentistas? O sea, ¿ustedes qué opciones eligen? Explíquenmelo. ¿Por qué se pone esta duda? Además, si hay una acusación unificada, habrá un carácter jurídico de la decisión y deberá ser tomada por los abogados, porque de lo contrario te lo llevas al terreno político y en el terreno político, bueno, pues allá ellos sí quieren hacer eso. Pero lo van a hacer en solitario, desde luego con nosotros, que no cuenten y creo que no se puede continuamente intentar llevar al ámbito político el caso de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez con esa instrumentalización que hace el partido Vox, que me parece errónea y que una vez más hoy lo que ha buscado es el titular en Europa Press de intentar politizar una causa que conllevaría prácticamente al cierre de la instrucción sobre Pedro Sánchez, que no quiere decir que él en un futuro no pueda haber indicios de que él ha sido el engranaje de ese supuesto tráfico de influencias. Pero no ahora, no lo hay, no hay indicios, ninguno absolutamente. ¿Que calla? Bueno, tiene su derecho a callar y si el juez ve que lo que ha callado no debería haber hecho con otros testigos, ya será el juez el que propondrá su imputación por haberse negado a declarar, pero no por los delitos que investiga a su mujer. Y esto se tiene que dejar muy claro. De llegar esta causa al Supremo y pedir un suplicatorio en el Congreso, señores de Vox, nos hemos cargado la causa. Se ha acabado. Le quería hacer una última pregunta. El señor Vito Quiles dice que el juez se ha quejado de que la jefa de seguridad de Moncloa le pidió su teléfono móvil a la hora de entrar. Ayer ya hablamos claramente de que la abogada de la acusación que representa todas las acusaciones entregó su teléfono móvil en una caja de Faraday que presuntamente puede estar hackeado su teléfono. Según esta información dice que el juez se negó literalmente a entregar ese teléfono porque lógicamente se lo podían hackear. Aunque no lo hubiera entregado, ¿se le puede hackear directamente el teléfono móvil por llevar el móvil a Moncloa? ¿Hay posibilidades de hackearlo incluso no entregándolo? Bueno, yo ya advertí de que de entrar en los palacios del poder debes ir sin ordenador y con un teléfono limpio. Más que nada, para que esto no pueda suceder. Pero yo te giro la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer con la jefa de seguridad cuando vuelva Begoña Gómez a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla? Deberemos quitar el teléfono a todo el mundo, ¿no? También, porque lo que se hizo en el Palacio de la Moncloa era una comisión judicial para tomar declaración a un testigo que por el ejercicio de cargo de autoridad tiene un despacho profesional. Pero eso no es obvio para que las personas que acuden en compañía del magistrado tengan la posibilidad de utilizar sus herramientas de trabajo a diario que son los ordenadores y los teléfonos. Lo que pasa es que esta gente ha perdido un poco el norte y dice, bueno, pues les vamos a prohibir grabar, metemos el teléfono a caja de Faraday. Yo le pregunto a tu audiencia, ¿ustedes qué creen que han hecho con los teléfonos? ¿Qué creen? Es blanco y en botella. Leche, ¿no? Respóndanla a ustedes. ¿Usted se llevaría el teléfono al Palacio de la Moncloa? Yo no me lo llevaría. Vamos a, para no responder tan directamente, llevar un teléfono a un lugar de poder, existen claros indicios de que te pueden hackear ese teléfono, ¿no? O un ordenador. Yo no me lo llevaría en mi vida. Jamás me hubiera llevado el teléfono. Pues ya ha respondido. No responda más. Con eso ya ha respondido usted. Señor Pardo, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, presidente de Justicia de Europa. Buenas noches. Ahora os seguiré a ver cómo va la tertulia. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Gracias. Gracias. Gracias.